Según los antecedentes entregados por la Fiscalía, el hombre de 57 años de edad fue denunciado por su hijo, padre de la menor de 6 años de edad, el pasado 22 de junio ante Carabineros. Esto luego que le encontrara a su hija con su padre en una extraña situación en el dormitorio. Lo que luego corroboró realizándole diversas preguntas a la niña, quien en todo momento señaló que su abuelo le pidió que no hablara de los hechos, porque él se podría a la cárcel. El miércoles fue citado a declarar al cuartel de la Policía de Investigaciones, lugar donde no negó los cargos por los que se investiga. Se trata de un delito de violación en carácter de reiterado, un delito de bastante gravedad que afectó a una menor de 6 años. Efectivamente es el propio padre, y en este caso el hijo del imputado de quien formula la denuncia. Se abocó a la investigación de estos hechos personal de la Brigada de Delitos Sexuales, a quien se le encomendó realizar las diligencias investigativas, y las diligencias que efectuadas por ellos el día de ayer dio cuenta de que el imputado reconoce su participación en estos hechos. Son hechos constitutivos de violación perpetrados desde el año 2015 hasta la fecha, en carácter de reiterado, así es que por la gravedad de las penas asignadas a este delito, que estamos hablando de penas que van de 5 años de un día hasta 20, la reiteración de estos delitos, hay un agravante que en este caso es el parentesco, hace que se hizo necesario imponer la medida de prisión preventiva. Bueno, se dio en un contexto de que la menor víctima estaba viviendo en casa de los abuelos, y acudía al dormitorio del imputado, y es ahí donde este, a modo de juego, efectuó todos estos actos de connotación sexual en su contra. El abuelo, acusado por abuso sexual reiterado, pidió la palabra al magistrado, pidiendo perdón a su nieta, sus hijos y su mujer, por los actos cometidos. Quedó en prisión preventiva, por considerarse un peligro para la sociedad, y se fijó 45 días de plazo para la investigación.